hola soy lorenzo de atarea.es y en este vídeo que es el último del tutorial sobre el terminal te voy a hablar de la ayuda y probablemente lo tenía que haber hecho justo al revés probablemente tenía que haber empezado por este episodio por este capítulo haberme centrado un poco en lo que es la ayuda y luego pues avanzar respecto pues a los otros capítulos pero llegados a este punto poca solución hay bueno podría volverlo a grabar todo pero pero no creo que sea eso lo que vaya a hacer actualmente lo primero que te voy a hablar bueno te voy a hablar de tres herramientas en particular pero sobre todo te voy a hablar de cómo puedes obtener la ayuda en el terminal que qué opciones tienes para pues eso para tener la ayuda directamente en el terminal como ves he conseguido poner screen key que es la herramienta que utilizo para mostrar las teclas que voy pulsando así que pues a ver si esto sirve de ayuda y tampoco le tengo mucha fe porque no está muy estable de vez en cuando se va a veremos si tenemos suerte bueno la primera de las herramientas de la que te quiero hablar es de man man es un clásico y por ejemplo si quisiéramos ver man ls demuestra la ayuda de ls por ejemplo listar directorios como te desplazas a través de man pues para desplazarte a través de más lo tienes que hacer como si te desplazarás en bim que claro me vas a decir ya pero y como te desplazas en bim pues con las teclas j j para desplazarte hacia abajo que hacia arriba y luego l y h pues con h te muestra la ayuda como lo acabas de ver con q dos puntos q mayúscula dos puntos q mayúscula o zz te desplazas y como te digo pues el resto de movimientos los puedes ver aquí directamente voy a mover un poco a ver con como te he dicho de j con perdona con espacio te desplazas una pantalla o sea una hoja completa en verde en verde ir línea línea con z hacia delante con va con ve hacia atrás y estos serían básicamente pues lo que es el tema de la ayuda bueno si no conoces bim con les también funciona exactamente igual además de esto también tienes evidentemente los atajos de teclado utilizando los cursores pero como te digo como esto es algo que normalmente no tengo pues nada luego las páginas de demand están divididas en secciones que son los comandos generales ya las llamadas al sistema las llamadas a librerías los ficheros especiales y controladores los formatos de archivos y convenciones juegos misceláneas etcétera para hacer esto pues por ejemplo mira man si quieres ir a la página general que es man 1 ls pues la página número 1 la man man 6 ls pues no hay página 6 no hay página 6 a ver si hay alguna otra la página 1 hemos dicho la 2 tampoco hay página 2 tampoco hay página 3 va a ser esto un ridículo a ver si hay página 4 tampoco hay página 4 a ver man 1 bim de bim si que hay man 2 bim no hay man 3 bim estoy llenando abajo de cositas de letritas en 4 bim bueno total que no hay ninguna de las secciones que yo te quería mostrar un poco desastroso otra cuestión bastante interesante es la posibilidad de colorear todo lo que es la salida de man para esto lo que tienes que hacer es crear un archivo que no sé si lo tengo creado a ver si tenemos suerte a ver que ahora no encuentro ls perdón a punto les pues no no lo tengo creado term cap term cap no pues lo vamos a crear al mismo men hemos dicho que está aquí punto les madre mía esto de tener el micrófono en medio no me mola nada pero es que si no bim les term cap exacto vale ya lo tengo aquí me voy a hacer yo un poquito de copiar a ver si tenemos suerte copiar y lo voy a pegar aquí vale ya lo tengo pegado vale y ahora voy a volver a hacer otra vez man hemos dicho por ejemplo ls pues tampoco veo yo ningún color que le vamos a hacer bueno se supone que con esto debería de ser a no que tengo que hacer otra cosa más que se me ha olvidado madre mía tanto que estoy espalado todo esto está en las notas de él de este vídeo para que no te tengas que calentar la cabeza es que se me ha olvidado añadir perdón se me ha olvidado añadir esto claro a ver si está ee term así aquí sí que está es por ti 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 y no por bueno esto no está bien del todo porque lees igual a comillas menos menos raw así sí que está así que perdón perdón vale pues ya lo tenemos source punto base rc a ver ahora perdón vino lo que quería era mostrarte la ayuda man ls sí ahora sí que parece que tiene algo de color no sí 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 que tiene color y esto se ve el colorcito azul o algo así sí 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 que tiene color bueno pues ya has visto ya te digo en las notas del tutorial en el capítulo 11 del tutorial pues lo vas a encontrar otra de las herramientas que tiene si estás bastante cansado de utilizar mira esto me voy a salir ya porque no tiene mucho sentido ya has visto cómo funciona esto otra de las herramientas que tienes para poder para poder encontrar la ayuda este ldr que no sé si lo tengo instalado muy bien que tldr lo que ese es un acrónimo de demasiado largo para leerlo entonces en lugar de ponerte una ayuda tan extensa como puedes ver mira man ls fíjate tú el rollazo de ayuda que tiene pues en lugar de esto con tldr ls pues básicamente te pone lo justo y necesario te pone una ayuda mínima mira todo lo que había de man ls fíjate todas las opciones y cosas que tienes para mostrarte de ayuda voy a bajar para abajo que es con bajar para abajo es algo difícil fíjate todas las opciones y cuestiones que tienes sin embargo con tldr ls es que no hay nada son cuatro cositas por lo tanto es una herramienta muy útil a ver tldr bim qué cosas nos muestra fíjate es que es que es lo mínimo imprescindible y luego otra opción que también es muy interesante es chito y que es una aplicación cuyo objetivo es mostrarte casos de uso nada más entonces por ejemplo chip que no sé si la tengo instalada pues no no la tengo instalada fantástico a ver si me sí y bueno la puedes instalar a través de un paquete snap que no lo voy a hacer y también lo puedes utilizar también la puedes instalar con pip lo voy a instalar con pip solamente para que veas pip 3 install 2 install user chip a ver si con esto me deja ya tengo todo esto están las notas de el vídeo con lo cual no te tienes que preocupar por nada y directamente a darle a ver si me deja que no sé si me va a dejar pero como te digo es otra sí sí que me está dejando otra herramienta pues súper sencilla para hacer este tipo de cosas usa para mostrarte ayuda a ver chit ls a ver pues chico control l cheat ls no encuentro nada para ls cheat man no encuentro nada para man cómo puede ser esto ti tirit tit 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 vale es que estoy desecho un fenómeno que falta aquí cosas por hacer vale cd, clon, bueno no, a ver me tengo que ir, cd mkdir.cheat mkdir.cheat, ahora sí cd.cheat ya lo tenía creado, muy bien git clone https, perdón, https dos puntos, barra barra, github .com barra cheat barra cheat .git rtttt muy bien moop cheat asterisco aquí rm-rf cheat vale, amigo y ahora si yo digo cheat por ejemplo youtube dl ahora sí, muy bien, muy bien, muy bien ves, te muestra ahí una pequeña ayuda de cómo funciona cheat fantástico, verdad o sea, que por resumir, todo el rollo que te acabo de contar se resume en tres cosas man ls la ayuda súper extensa y detallada de todo lo que tienes la siguiente es tldr que te da una ayuda mucho más reducida y luego por último todavía tienes una más que es cheat ls que te da ya lo mínimo imprescindible, te da cuatro nociones de lo que puedes hacer pero bueno, al final se trata un poco de eso, de saber qué es lo que necesitas justo en el momento y luego puedes ir creciendo poco a poco y para eso ahí tienes todas las herramientas como te digo, en las notas del vídeo dejaré el enlace al tutorial para que te sea muy sencillo encontrarlo así que nada, nos vemos en el próximo vídeo